No, ahora no, ahora no. Envía una carta por lo del financiamiento del gobierno de Estados Unidos al presidente Biden, sí, ya la enviamos. ¿La tienes? Se las vamos a dar a conocer, porque hicimos ese compromiso, a ver si la… Es buena la relación con los Estados Unidos, pero tenemos que dejar de manifiesto que quede muy claro que debemos respetarnos, no porque lo está viendo la fiscalía con el Departamento de Justicia, vamos a esperar, vamos a esperar. Cuando lo del general Cienfuegos, si ustedes lo revisan, dejamos pasar un tiempo, porque estaban de por medio de las elecciones y ya en su momento ya se intervino. Sí, si nos alcanza el tiempo lo vamos a hacer, pero política, entre otras cosas, es tiempo, manejo de tiempos. Y no podemos adelantar vísperas. Yo entiendo muy bien y además admiro el que ustedes quieran tener toda la información, nada más que hay una pequeña diferencia entre el noble oficio del periodismo y el noble oficio de la política. Miren, dice, estimado presidente Biden, primero le deseo que mantenga como siempre en alto su moral y entusiasmo. En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud a todas luces injerencista al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la autollamada Organización Mexicanos y el que se llama a los de aterrónicos de la Compañía, que no haya conocido la ayuda a los texture Por eso, a través de las actividades que han parecido a las acuerdas de los gobiernos, que pueden obtener una actividad y a las actividades que han conocido, que pueden obtener una actividad de los gobiernos. En Europa, la actividad de que es popularidad. Por eso es que no la actividad, no sólo se ha convertido en la actividad de uno de los gobiernos. Es que… Por eso no hay otra actividad que esté en la actividad del gobierno del gobierno de Estadounidense, como la actividad del gobierno del gobierno de Estados Unidos que se encuentra enfrentando la actividad como la denominada para el Desarrollo Internacional, USAID, le han entregado a dicha organización desde el 2018 a 2023 111 millones de pesos anexo a las pruebas correspondientes, aun cuando se trata de una cantidad relativamente menor, este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones. Entonces, ojalá y pueda hacer algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Disculpe por tratarle de manera directa este tema, créame que le estimo y no quisiera molestarle en nada, pero como usted comprenderá, los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos van más allá de los sentimientos personales. Le abrazo. Esa es la carta y ya vamos a ver qué resulta.